La mañana de este domingo 27 de septiembre, la Alianza Republicana Nacionalista ARENA convocó a una Asamblea General para realizar la ratificación de candidatos a diputados y consejos municipales para las elecciones de febrero de 2021. En el acto se enlazaron los 14 departamentos de El Salvador de manera virtual. En el evento, el presidente de este instituto político dijo que se está luchando contra un régimen populista. En esta ocasión, ARENA desarrolló su Asamblea General número 39 y celebraron su 39º aniversario de creación del partido político. Nuestro compromiso de enmendar todo lo que haya sido no correcto, pero también decirles a todos que todos los que estaban en ese momento ya no están en Alianzas Republicanas Socialistas, están en otros partidos políticos y están haciendo lo que mejor saben, no pensar en la patria, sino que pensar en los intereses personales de todos y cada uno de ellos. Informó para la prensagrafica.com Raúl Mercado.